Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Mónaco 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el próximo domingo 29 de mayo se va a disputar el Gran Premio Mónaco o Gran Premio Monte Carlo, como quieran decirles, de la temporada 2022 de Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, será en el tradicional circuito callejero de Mónaco o circuito callejero de Monte Carlo, como quieran decirle. Y bueno, como todos sabemos, el Gran Premio Mónaco empezó a existir antes de... empezó a existir precisamente antes del inicio de la Fórmula 1 de 1950. Y bueno, y además, quiero decirles que para esta ocasión voy a volver a apostar por el piloto local, en este caso, el piloto líder de escudería Ferrari, Charles Leclerc, para que pueda ganar esta carrera. Y bueno, y con esto espero que pueda terminar su mala racha de competir en el Gran Premio Mónaco, abandonando y además, para que pueda recuperar de una vez por todas el liderato del campeonato tanto de pilotos. Y así como escudería Ferrari podría volver a recuperar el liderato del campeonato de constructores. Y bueno, así que le deseo suerte a Leclerc en su carrera de casa para que gane y, como dije, recupere el liderato del mundial de pilotos. Así como quiero que escudería Ferrari recupere el liderato del mundial de constructores. Y bueno, y además, le deseo suerte también a Leclerc para que termine su mala racha de abandonar en su Gran Premio local, o sea, el evento estelar de la Fórmula 1 del Gran Premio Mónaco. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.